Los independentistas exigen la puesta en libertad de Junqueras, aunque la sentencia europea dice textualmente que no condiciona la causa principal contra él. Ahí parece que se va a centrar el Tribunal Supremo a partir de ahora. Víctor Casas. Si el Tribunal Supremo no va a poner en libertad a Oriol, Junqueras considera que el dictamen de la justicia europea no afecta a su condena porque dicen que sobre Junqueras pesa ya una sentencia firme de 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación. Los independentistas que han pedido al gobierno hasta eso, hasta la excarcelación de Junqueras tras la sentencia de Luxemburgo. Y por ahí parece que no va a pasar el Tribunal Supremo, que recuerda que también el Tribunal Europeo deja claro que su sentencia de ayer no tiene nada que ver con el fondo del asunto, es decir, con la condena por sedición. Víctor Casas. Sí, el Tribunal Supremo no va a otorgar la libertad a Oriol Junqueras. Considera que el dictamen de la justicia europea se refiere a la época en la que Junqueras era un preso preventivo y que ahora pesa sobre él una sentencia que le condena 13 años de prisión e inhabilitación por los delitos de sedición y malversación. Por tanto, aunque el Supremo ha dado cinco días a las partes para que den su opinión sobre el futuro de Junqueras, no le va a dejar en libertad y va a comunicar al Parlamento Europeo que está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. La decisión del Supremo la conoceremos a finales de la semana que viene.